Último momento Último momento Mucha atención a este informe de último momento Nos vamos a Tatela, en el barrio Aguacatal Esto en la aldea de Mezapa Se nos da a conocer que ha sido asesinado a balazos Un hombre de 78 años de edad También se nos da a conocer que el nombre de esta persona de la tercera edad Respondía a Nicolás Núñez Cárdenas Repito, mucha atención Desde Tela Atlántida, en el barrio Aguacatal, de la aldea de Mezapa Ha sido asesinado una persona de la tercera edad Ya tenemos el nombre de esta persona Mucha atención, Nicolás Núñez Cárdenas Pero mucha atención también a este informe especial Mucha atención a este informe especial